El Día de los Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo en los días 1 de noviembre, que es dedicado al alma de los niños, y el 2 de noviembre a la de los adultos. El Charro, Frida y Diego son parte de los personajes que ya identifican esta tradición mexicana. Contrario a otros países, en México esta conmemoración se ha vuelto un atractivo turístico. De acuerdo a cifras del Ministerio de Turismo de México, esta conmemoración mueve más de 7.5 millones de turistas internacionales que gustan de experimentar las tradiciones culturales y gastronómicas típicas de la fecha. Y solo en los días de la celebración, la industria turística recibe más de 3.918 millones de pesos mexicanos. El origen del Día de los Muertos tiene sus raíces en el sincretismo de las culturas prehispánica y europea, de las cuales se enriquecieron los ritos y las ceremonias que se realizan alrededor de esta festividad. La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron, regresan de ultratumba durante el Día de los Muertos. Por ello se les recibe con una ofrenda donde se le coloca su comida y bebida favorita, frutas, calaveritas de dulce y el tan conocido Pan de los Muertos. Turistas de origen dominicano que visitaron el país azteca en esa época, resaltaron el colorido y el respeto a esta tradición por parte de los mexicanos. En la creencia popular, esos días las personas fallecidas regresan a visitar sus deudos, sobre todo aquellos que tienen siempre en su mente y corazón. Debido a la popularidad de esta tradición aquí en México, han surgido algunas películas con este tipo de temas. Macario, la momia azteca y las películas animadas, el libro de la vida y la tan exitosa cinta cinematográfica Coco, le han dado un matiz más internacional a esta tradición, que se perfila como el día más esperado, no solo por los mexicanos, sino por todos los latinoamericanos. Luego de conocer esta tradición tan mexicana, no despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted dentro o fuera del país, siempre habrá un recorriendo. Con Salvador, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!